Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy les voy a hablar sobre Daniela, una joven mexicana que fue víctima de la sect Sex Nexium, de la cual no se ha hablado mucho. A veces se le presta atención más a otras víctimas de estos casos, pero yo considero que esta chica Daniela tiene una historia sorprendente, un testimonio desgarrador y desde hace mucho tiempo quería platicarles de ella. Pero antes, si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos, regálame un like, envíame todos tus comentarios y ahora también puedes ser miembro exclusivo de este canal. Iniciamos. Daniela era una talentosa estudiante de preparatoria de una pequeña ciudad del centro de México, si no me equivoco, creo que era de Guanajuato o de por ahí. Ella iba a un colegio del verbo encarnado, por eso me sorprendió mucho la historia, porque yo también fui muchos años a un colegio del verbo encarnado en Puebla. Empecé a ver sus fotografías y de inmediato reconocí su uniforme, las chicas que también estudiaron en algún colegio del verbo encarnado, pues este uniforme azul oscuro, de manga larga, con cuello de plástico, moño, rojo grande, aquí al frente, con también los puños, las calcetas largas, azul marina, azul marinas con rojo, zapatos, los choclos. Ese era el uniforme de gala y también teníamos el uniforme de diario, que era el jumper, también azul marino, con una camisa de manga corta, una blusa de manga corta blanca y igual calcetas largas, los choclos negros. Y pues bueno, ella era estudiante de esta preparatoria de una pequeña ciudad, el centro de México, cuando decidió renunciar a una beca para estudiar un año en Europa y se mudó a un pueblo cerca de Albany, Estados Unidos, esto es muy cerca de Nueva York, donde se unió al grupo Nexium. Poco después de su llegada, Kate Ranier, que era el líder del grupo, expresó su interés sex por ella, y a pesar de que solo tenía 16 años, según testificó en el juicio en contra de Ranier por tráfico sex y extorsión en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, Nueva York, unos días después de que cumplió 18 años, la llevó a una oficina en Penumbras, donde según declaró, ambos se tiraron a un colchón sucio y tuvieron un encuentro sex. También aquí, toda la familia de Daniela estaba involucrada en esta secta, empezó a tomar los papás, son los que empiezan a tomar estos cursos carísimos que daba esta secta y que se volvió muy popular en México, sobre todo en los estados de Monterrey, en Puebla, en Guadalajara, en las grandes metrópolis. Aquí, en esta secta, tal vez ustedes no recuerden mucho, pero es donde está involucrado el hijo de un expresidente, Carlos Salinas de Gortari, actual esposo de esta actriz famosa, Ludvika Paleta. Él era el líder en México, incluso después también se hicieron escuelas o kinder llamados arcoiris, algo así, pero bueno, los papás empiezan a ir a estas reuniones o tomar estos cursos, se trasladan a Albany, que era la ciudad donde residía este líder, con otros líderes de esta organización, y ellos mismos son los que alientan a sus hijas a tomar estos cursos. En el caso de Daniela, le dicen que en lugar de irse a esta beca a Europa, que primero antes pues tomé estos cursos directamente en la sede principal de esta secta, una de las hermanas, creo que la hermana mayor de Daniela, tuvo un hijo con él, y actualmente es como la pareja oficial de él, ella ya se encuentra residiendo en México, la hermana, y creo que heredó muchas de las propiedades de este líder que se volvió millonario por este tipo de cursos, incluso en México muchas empresas obligaban a sus trabajadores a que tomaran este tipo de cursos, y se los iban quitando de sus salarios, el costo que era muy alto de estos cursos, se los iban quitando de sus salarios, quisieran o no. Se convirtió en toda una organización coercitiva, se habla mucho del clan Trevi Andrade, pero creo que esta secta Nexium también tuvo unos alcances sorprendentes, sobre todo en México, y hay muchas víctimas mexicanas de las cuales no se habla mucho, y creo que es el momento de empezar a hablar de ellas. Si ustedes conocen a alguien que perteneció o que esta secta le vio la cara, por favor comuníquese conmigo. Para mí sería muy importante poder platicar con alguien que haya pertenecido a esta secta, o que haya sido engañada por estos líderes y por estos cursos de superación personal, de autoayuda. Pero bueno, volvamos a este testimonio de Daniela. Poco después de su llegada, Kate Ranier, el líder del grupo, expresó su interés sex por ella, a pesar de que solo tenía 16 años, según testificó en el juicio en contra de Ranier por tráfico sex y extorsión en la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, Nueva York. Pero volvamos al testimonio de Daniela. Durante un día entero de declaraciones, Daniela, quien fue identificada en la corte solo con su primer nombre, describió cómo Ranier mantenía un arreglo parecido al de un harem, en el que tenían relaciones sex con unas 12 mujeres. Dijo que él criticaba sus hábitos alimenticios, obligaba a que las mujeres participaran en sex grupal, y reclutaba algunas para apaciguar a las integrantes que sufrían episodios de celos, lo que Ranier llamaba berrinches de orgullo y explosiones debido a sus actividades poliamorosas. Daniela mencionó, alguien podía explotar en cualquier momento. Ella actualmente tiene más de 30 años, considero que ha de tener unos 33, unos 35 años. Lo último que supe de ella fue que vivía en Mérida, porque ahorita van a ver todo lo que tuvo que pasar Daniela. Y bueno, eso es lo último que yo supe de ella, que vivía en Mérida y se trasladó a Estados Unidos a este juicio. Ella también menciona, estas cosas sucedían a todas horas. En un momento dado, Daniela también fue parte de las mujeres afligidas por los celos, y al parecer también sus hermanas, la mayor y la menor. Vean, esto se parece mucho a las hermanas de la cuesta, como las tres hermanas pertenecieron a este grupo sectario, y aquí vemos lo mismo. Las tres mujeres tuvieron relaciones sex con Ranier, según testificó Daniela. Ranier, de 58 años, ahora ya de tener unos 60 años, fue uno de los fundadores de Nexium, que surgió en los años 90 como una organización de autoayuda ubicada en una ciudad de los suburbios del norte del estado de Nueva York, llamada Albany. Ahora, enfrenta cargos de extorsión, robo de identidad, trabajos forzados, lavado de dinero, fraude y tráfico sex. Y aunque Ranier se presentaba como un mentor de personas en búsqueda del crecimiento personal y la paz interna, los fiscales han dicho que en realidad se trataba de un depredador que explotaba a sus seguidores, en especial a las mujeres. Testigos y exmiembros de Nexium han dicho que Ranier instaba a algunas mujeres a hacer dietas de hambre para que mantuvieran el físico que a él le gustaba y creó una sociedad secreta de mujeres a las que llamaba esclavas, quienes eran marcadas con sus iniciales. Y algunas de ellas eran presionadas a tener relaciones sex con él, es lo que han dicho algunos testigos. Aunque según los testigos se esperaba que las mujeres del grupo fueran monógamas con Ranier, él sí podía tener sex con distintas personas. Esto también lo vimos en el caso Trevi Andrade. Daniela dijo que quedó fascinada con Nexium en la preparatoria después de tomar una de las clases del grupo, llamada La Misión en Monterrey, México. En la clase se enseñaba que Ranier había desarrollado una sofisticada fórmula matemática para predecir que el mundo se acabaría según en 15 años. Daniela dijo que renunció a una beca para una escuela en Suiza y se mudó al estado de Nueva York cuando apenas tenía 16 años para ayudar a Ranier y a sus seguidores en sus supuestos esfuerzos de acabar con el hambre, mejorar a gran parte de la humanidad y detener la destrucción del planeta. Tomó la decisión a pesar de que no se había encontrado con Ranier, que era una suerte de gurú conocido entre sus seguidores como Vanguardia, así lo llamaban, y en esta celebración anual que había en Albany, todos tenían que saludarlo de beso en la boca, lo cual era muy extraño y lo cual representaba un foco rojo que muy pocas personas lo advirtieron o lo vieron así. Pero se había hecho una imagen mental de él, Daniela, a partir de las descripciones de otras personas. Y ella menciona, se hablaba mucho de él y con gran reverencia. Dijo que se le veía como algo parecido a un santo. Y con la aprobación de sus padres, que actualmente creo que sus padres siguen en esta organización, que aunque ya se desmanteló, muchísimos adeptos siguen metidos en todos estos ideales. Incluso muchos van a ver a Ranier a la cárcel en Nueva York, o desde fuera descubrieron cuál era su celda, entonces con una luz o con un rayo láser le anuncian cuando están ahí. Ranier se asoma a la ventana y ellos le ofrecen bailes, le mandan mensajes, están ahí constantemente apoyándolo, y pues cada vez menos que ellos se están dando cuenta que realmente todo esto era un fraude y todo esto era un engaño, y todo esto pues verdaderamente era una secta. Pero bueno, Daniela platica que con la aprobación de sus padres, que también tomaron cursos de Nexium, Daniela dijo que trabajó directamente para Ranier, recopilando resúmenes de textos densos y viajando entre México y Estados Unidos para cumplir con los requerimientos de su visa. En un principio, pues ella, para no perder esta visa, esta visa de turismo, pues iba y venía y Ranier le encargaba pues tareas absurdas, como transcribir libros enteros, traducir libros enteros, esto que hacen los psicópatas, hacer actividades arduas, sin ningún objetivo, simplemente para cansar, para desgastar a la persona, pero bueno, ella no lo veía así, ella pensaba que estaba ayudando a salvar al planeta. Y una vez cuando las autoridades le negaron la entrada a Estados Unidos, porque ya era muchas veces que iba y venía, y ya no le cuadró a las autoridades americanas, dijo que Ranier arregló que entrara al país de manera ilegal desde Canadá con ayuda de una integrante de Nexium. Por lo tanto, cuando ella menos vio, pues ya se encontraba de ilegal en Estados Unidos y ya no podía salir de este país. Daniela dijo que frecuentaba la casa donde Ranier trabajaba y pasaba muchas horas con él, observando sus interacciones con otros. Describió una cruda atmósfera en la que hacía comentarios procases sobre el cuerpo de las mujeres, se regodeaba con insinuaciones sex y se burlaba de las mujeres que comían demasiado, a veces gruñendo como un cerdo. Contó que una vez Ranier puso un pie como carnada en un refrigerador y montó una cámara de vigilancia para ver quiénes se lo comían. Según el testimonio de Daniela, estar trabajando tenía un doble sentido. Cuando Ranier estaba trabajando, entre comillas, con una mujer, se entendía que estaba teniendo sex con ella, supuestamente para ayudar a su crecimiento personal. Pero Ranier también mandaba a las mujeres que tenían habilidades de pacificación para calmar a sus parejas sex que se ponían celosas. Lo mismo que hacía pues Mari Boquitas con las demás chicas cuando ellas querían salirse. Yo veo en el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade y Mari Boquitas que Gloria era la que hacía el grooming y las convencía, era el gancho para que ellas se quedaran y les decía que era una suerte que Andrade se hubiera fijado en ellas. Y después, cuando ellas ya se querían salir, la que iba a consolarlas o la que tenía como esta actitud más pacífica y de convencimiento era Mari Boquitas. Que es lo que también sucedía en este grupo. Según Daniela, con frecuencia recurrían a Pam Kaffritz, su acompañante de mucho tiempo y la llamaba la desactivadora de bombas que neutralizaba a las demás. Esta chica Pam, si no me equivoco, junto con su hermana, eran multimillonarias, habían heredado una fortuna multimillonaria porque su papá era el creador de un ron o de un licor, de un brand y algo así, de una marca famosísima en todo el mundo y pues toda su herencia se la dieron a Ranier y la ocuparon para que esta organización creciera. Incluso ellas le pagaron al Dalai Lama para que viniera a Estados Unidos y tuviera un encuentro con Ranier y pues esto servía para que toda la gente viera. Miren, él es una persona muy importante y es reconocido incluso por un Dalai Lama que también pues hay una historia detrás del Dalai Lama que después trataremos. ¿Se acuerdan esta imagen o estos videos donde pues le da besos a niños o hace comentarios grotescos y pues nada que ver con esta figura santa que teníamos todos del Dalai Lama. Pero bueno, volvamos al testimonio de Daniela. Daniela dijo que le hacía sex oral regularmente a Ranier algunas veces más de una vez al día. Según ella, a menudo eso sucedía mientras estaba sentado en una silla frente a un monitor conectado a una cámara de seguridad desde donde podía ver si alguien se acercaba a la casa. Y aquí voy a hacer un comentario feo, pero ¿se acuerdan que Claudia Dicasa menciona que cuando Aline se metía debajo del escritorio no era precisamente hacer planas sino hacer otro tipo de cosas que esto también se lo platicó Gaby y es así en uno de estos encuentros cuando Rubén Aviña es que la conoce pero bueno siempre hay dos versiones no sabemos cuál sea la real y esto solo lo sabe pues Aline Hernández. En algún momento dijo Daniela se dio cuenta de que su hermana mayor Mariana también tenía una relación de índole sex con Ranier contó que en una ocasión persuadió a ambas mujeres a irse a la cama con él esto es algo que les gusta mucho a los psicópatas pero cuando empezó a besar a una y a tocar a la otra ambas empezaron a llorar porque imagínense el shock y esta escena tan grotesca y tan fuerte unos minutos más tarde Ranier se fue con Mariana dijo Daniela Daniela afirmó que en 2006 se enteró de que Ranier tenía una relación sex con su hermana de 16 años Camila a quien la llamaba Virgen Camila es decir Daniela con el paso del tiempo se fue enterando primero que este líder también tenía una relación sex con su hermana mayor Mariana que es la que les digo que tuvo un hijo con él y que heredó varias de las propiedades de Ranier y creo que ella sigue muy sometida en toda esta organización muy confundida y pues diciendo que todo esto es mentira después Daniela es la de la del medio y luego también con el paso del tiempo se dio cuenta que también Ranier tenía relaciones sex con su hermanita pequeña de apenas 16 años es decir Daniela entró de 16 años pero cuando ella se enteró yo pienso que ya tenía unos 18 años sin embargo su hermanita chiquita la de 16 años ya también había entrado a esta organización y aquí lo más difícil de entender es que las hijas o estas chicas fueron persuadidas por sus propios padres los cuales también fueron engañados por este personaje y lo más difícil de creer es que hasta donde yo me quedé pues ellos seguían en esta organización viviendo en Estados Unidos dijo que le preguntó a Ranier si estaba teniendo sex con Camila pero también dijo que aunque estaba preocupada por su hermana sentía algo de celos porque el líder no tuvo sex con ella hasta que cumplió 18 años empiezan pues estas confusiones estos pensamientos en el caso de Daniela pues sintió algo raro porque con su hermanita si empezó a tener relaciones sex desde los 16 años y con ella a partir de los 18 años pero es por lo mismo por todos estos pensamientos confusos que le habían metido en su cabeza este lavado de cerebro o este grooming que ella tenía este tipo de pensamientos siento mucha vergüenza por esto testificó Daniela me arrepiento profundamente de que en ese momento no saqué a mi hermana de ahí y ahora daré lectura a las declaraciones que hizo Daniela en el juicio en Nueva York el testimonio de Daniela o Dani como solían llamarle en su entorno fue clave para la sentencia de Ranier en el marco de la ley en particular fue estipulado en el delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes Daniela es la segunda de cuatro hermanos hijo de una hija de una familia de clase media en México con aproximadamente 16 años era una estudiante ejemplar con notas perfectas que había obtenido una beca para un programa de estudiantes internacionales en la escuela en suiza como en una escuela en suiza como ella misma lo relatará en el juicio Daniela tenía sueños quería ser biólogo marino y quería unirse a Greenpeace a medida que crecía quería ser científico quería hacer investigación estudiar en Harvard hacer investigación en medicina preventiva para ayudar a las personas para ese entonces era el año 2002 sus padres habían participado en algunos cursos de Nexium y ellos habían considerado a Ranier como el hombre más inteligente del mundo así que le regalaron un curso intensivo de 16 días en la ciudad de Monterrey como una preparación previa a su viaje a Suiza su entrenadora del intensivo fue Lawrence Asman hija de Nancy Salzman mano derecha de Ranier y quien posteriormente formará parte de la primera línea de esclavas del grupo 2 Daniela quedó impactada con el curso y con un módulo en particular la misión así se llamaba este curso como ella misma relata usa una pizarra con un marcador y dibuja el mundo como un gran círculo procede a describir como todos los esfuerzos que los humanos están haciendo para mejorar el mundo son inútiles esencialmente todos mis sueños eran tratar de salvar a las ballenas con Greenpeace tratar de curar el cáncer tratar de acabar con el hambre en el mundo tratar de lograr la paz en el mundo me mostraron que todos estos esfuerzos son inútiles son inútiles no podíamos ayudar al mundo de esa manera porque simplemente seguíamos recreando todos estos problemas mientras estuviésemos desintegrados así que la única forma de ayudar realmente al mundo era a través de la tecnología y a través de Ranier que era el hombre más inteligente del mundo él había ideado un cálculo matemático para el estado del mundo y en este cálculo era que el ritmo al ritmo al que íbamos que si no cambiábamos el rumbo y realmente impulsábamos la misión para que más personas se integrasen y se controlara más la riqueza del mundo el mundo se acabaría en 10 o 15 años yo quería convertirme en científico y hacer todas estas cosas para ayudar a salvar el mundo y esta clase me demostró que cualquier cosa que yo intentara hacer no iba a ser tan impactante como lo que ellos estaban haciendo realmente ellos realmente tenían el potencial de cambiar el mundo y estábamos contra reloj y el mundo y el módulo la misión cambió las siguientes decisiones que tomé en mi vida que afectaron todo lo demás seguí tomando el curso intensivo y a medida que avanzaban las clases había un cierto grado de atención en mí que fue muy halagador al final del intensivo estaba conversando con Loren y dijo tenemos una vacante porque no vienes con nosotros podrías ayudar a la misión ven a trabajar con nosotros me sentí increíblemente halagada pero también muy sorprendida así de gracias pero qué crees que yo pueda hacer para ayudar quiero decir no sé nada y aquí bueno el fiscal le pregunta y alguien te explicó lo que ellos pensaban que podrías hacer para ayudar y ella responde más que explicar buscaban habilidades en mí que pudieran encajar con algo que ellos estaban haciendo y efectivamente concluyeron que sería que yo iría perfeccionando la programación en computación yo recién comenzaba a programar en mi primer año de secundaria y ellos dijeron que yo era tan inteligente que me enseñarían y que luego yo podría trabajar con ellos en Albany y Daniela vivió por un tiempo en la casa de Loreta Garza miembro de esta pues de este grupo quien se dedicó a realizar trabajo administrativo básico ingresando datos y también hizo otras actividades como limpiar y organizar cosas no le pagaron por su trabajo en ese momento pero entendió que le pagarían posteriormente unos meses después Daniela relata que alrededor del año 2003 tuvo el coraje o la valentía de acercarse a él a Ranier estaba decepcionada con el trabajo que estaba haciendo no era lo que yo esperaba estaba muy desilusionada y también me sentí muy preocupada por el hecho de que no había podido hacer ningún trabajo significativo o ayudar de una manera importante y sentí que no tenía sentido estar allí y quería volver a la escuela porque durante esos años ella se salió de la escuela dejó de estudiar y se fue a vivir con ellos sin hacer realmente pues nada ella quería volver a su camino así que se acercó a él para pedirle que le diera su opinión Ranier fue muy atento me hizo una serie de preguntas tipo ¿cuál crees que es tu propósito? ¿qué quieres hacer? en la misión en la misión en el curso de la misión has escrito tu declaración de misión ¿qué te gusta hacer? ¿qué hiciste antes? ¿cuáles serán tus planes? y ella le habló de lo que era y ese centro de manera él se centró de manera muy eficaz en sus intereses académicos eso era lo que yo quería y me dijo bueno ¿cuál es tu nivel tan alto en matemáticas? llegó y escribió algunas ecuaciones en la pizarra una ecuación cuadrática y algo de cálculo ella no tomó cálculo en la escuela secundaria como ella piensa que él estaba midiendo su nivel de educación y fue muy alentador que fuera preciso al respecto y luego me dijo te gustan las cosas intelectuales y académicas ¿verdad? y me dio un acertijo fue simple le di la respuesta de inmediato y pensé que estaba muy complacido con la conversación que teníamos continuó y me dijo que deberíamos de hablar más y me dijo otro acertijo que fue más difícil y me dijo cuando lo resuelvas me avisas nos despedimos y corrí a un salón quería solucionarlo quería impresionarlo quería que él viera que lo inteligente que yo era entonces entré en una de las habitaciones en la parte de atrás y pensé mucho y lo resolví creo que fue cuestión de minutos lo intercepté antes de que se fuera y le di la respuesta estaba sorprendido yo estaba muy feliz conmigo misma y él sonrió me dio su información de contacto Daniela estaba preocupada porque su hermana mayor Mariana en México parecía estar deprimida y sin rumbo así que le sugerió venir a Albany y tomar clases en Nexium no pasó mucho tiempo cuando Mariana fue acogida por este grupo entonces consideraba la pareja oficial de Daniela finalmente Mariana se mudó a Nueva York y los tres en la residencia oficial de Daniela en la que vivía con varias parejas y a partir de ahora Mariana después un poco después sus padres se vendrían a vivir a Albany con sus hermanos menores Adrián de 15 años y Camila de 13 años Mariana continuó viviendo con Ranier la comunicación entre Daniela y Ranier se hizo más frecuente a través de correo electrónico para ese momento ya Daniela tendría 17 años los padres y Daniela comenzaron a tener problemas en su relación Daniela relata que estaba sentada junto a Ranier en una de las oficinas de Nexium yo le estaba contando todo el tema de mis padres y él estaba aconsejándome que yo considerara su comprensión de la naturaleza humana que era mucho mejor que la mía entonces yo lo escuchaba pero estaba compartiendo una situación muy sensible muy dolorosa y muy negativa y de repente se acercó a mí y me besó simplemente me besó en los labios y no fue un beso correspondido no me lo esperaba estaba hablando del divorcio de mis padres entonces solo me quedé congelada fue raro no me lo esperaba comencé a tratar de entender toda esa situación y a sentirme un poco emocionada por eso como si el beso era en sí en sí no lo pedí no sentí nada y no era algo que quisiera pero comencé a pensar en ello y descubrí que significaba algo y camino a casa pensando en contárselo a mi mamá como algo bueno llegué a casa mi mamá estaba allí no sé por qué decidí retenerlo dentro de mí un poco más todavía no lo entendía y comencé a sentirme casi bien por eso casi emocionada por eso iba a decírselo no solo dije de inmediato pero entre tanto recibí una llamada telefónica de Keith ¿cómo estás? creo que es mejor si no le cuentas a nadie lo que pasó de nuestro beso creo que es mejor entre nosotros y estuve de acuerdo y cumplí a partir de ese momento las comunicaciones entre ellos se tornaron más íntimas ahora que sabía que yo le gustaba comenzamos a coquetear yo era muy tímida me gustó mucho alentar no era algo natural para mí fue incómodo las preguntas se volvieron cada vez más sex y comenzamos a hablar de que no podíamos tener sex porque yo era demasiado joven hablamos de sex pero en negativo es decir que no podíamos hacerlo lo cual entendí perfectamente y me dejó entrar en su vida sex en estas declaraciones Daniela también menciona una conversación con Ranier un poco antes de su cumpleaños número 18 estábamos jugando voleibol y después de toda esa conversación sobre que no podíamos tener sex era demasiado joven me dice tu cumpleaños se acerca ¿qué quieres para tu cumpleaños? en mi mente estaba claro cuál debería ser la respuesta debería ser querer tener sex pero era demasiado tímida para siquiera decir eso y no pude decirlo y no lo dije y notó que yo era extremadamente tímida y dijo bueno si eres demasiado tímida para decirlo bueno si eres demasiado tímida para decirlo ¿por qué no lo escribes en la palma de mi mano? y fue más fácil que decirlo así que escribí en su mano la palabra sex Ranier le dejó bien claro sus condiciones o sus ideales para tener relaciones sex me dijo que yo necesitaba bajar de peso para que compartiera su energía sex pues él era muy sensible a eso por ser quien es y cuando una mujer estaba gorda con sobrepeso y eso interrumpía esa energía llegó su cumpleaños 18 y él no la buscó para tener relaciones no tuve sex con Ranier ese día estaba desilusionada me sentí rechazada sabía que él estaba decepcionado de que yo no hubiera perdido peso y cuando Daniela conversó con Ranier él le dijo ¿por qué no te preocupas por mí? no te importa lo suficiente te preocupas más por la comida que por estar conmigo y me sentí mal no lo vi en mi cumpleaños y no lo vi en los días siguientes me sentí rechazada durante esos pocos días que cumplí 18 y no pasó nada pero luego me llamó y llegó el momento aproximadamente una semana después de su cumpleaños 18 Ranier la llevó a un edificio de oficinas abandonadas de su propiedad y dentro de esa oficina había una habitación más pequeña esta habitación tenía poca luz no podía ver muy bien había montones de cajas montones de cosas y en el suelo una alfombra vieja y un colchón sucio tenía sábanas gastadas y raídas me pidió que me quitara la ropa y me acostara y lo hice no habló él no se quitó la ropa y comenzó a hacerme sex oral no sé cuánto tiempo estaba un poco y luego se quitó la ropa y se subió un rato encima de mí y me dio un abrazo como un abrazo largo y luego solo me besó se levantó me ayudó a levantarme y a vestirme y regresamos a su local o a sus oficinas después Ranier llamó a Daniela él me preguntó cómo estaba y cómo me sentía al respecto y una cosa notable que dijo fue eres una persona responsable cómo es que no me pediste que usara protección y se produjo la confusión porque no podía entender porque me estaba pidiendo que usara protección si no sentía que me hubiera pen no pensé que lo necesitáramos entendí que me estaba diciendo que me pen y que perdí mi virgi pero yo no sentí eso continuamos debatiendo ese punto y aquí el fiscal le preguntaba a Daniela después ella dijo que le daría luego explicaciones tuvo después una conversación sobre por qué hubo esta desconexión y Daniela respondió que unos días después estábamos de paseo y hablábamos de esto me preguntó en una conversación del tipo exploración de significado por qué crees que no sentiste nada claramente él tenía razón y yo necesitaba averiguar por qué no lo sentí él estaba como haciendo esta exploración conmigo y al final las preguntas aquí vemos cómo pues Ranier trata de confundir a Daniela es ese tipo de confusión que a veces nos hablan las víctimas y que no es muy fácil para nosotros entender pero se refiere a esto que no concuerda el audio con la imagen lo que ellos nos están diciendo con lo que realmente pasó y aquí pues siempre tenemos que hacerle caso a nuestro instinto a nuestros instintos a nuestra percepción y nunca dudar de lo que nosotros vimos o sentimos después en estas declaraciones le pregunta a Daniela que por qué piensa que no quería sentir o por qué no ha sentido lo que pasó y Ranier le dice que él sabe la respuesta correcta y entonces ella le dice lo que tal vez era la respuesta correcta tal vez no lo quería así que lo bloqueé esa fue la respuesta correcta para mí me corrigió y me dio su respuesta correcta dijo no la razón por la que no lo sentiste fue porque estabas demasiado en tu cabeza que es una expresión cuando alguien está pensando pero no sintiendo tú estás muy en tu cabeza todo el tiempo eso es en lo que necesitas trabajar en eso el fiscal aquí le pregunta después del que si después del incidente siguió teniendo encuentros sex con el acusado y ella menciona que las relaciones sex no sucedieron hasta seis meses después pero hubo otro contacto sex un poco después de él de él después de esto dice que ella estaba con otra persona y él estaba acostado en el sofá y yo sentada junto a sus rodillas estábamos a ver y hablando y él se bajó los pantalones y me mostró su pen es la primera vez que vi uno me pidió que le diera sex o ese es el tipo de contacto sex que continuó entre nosotros el fiscal insistió el acusado le dio otras instrucciones con respecto al sex el sex o nunca fue mutuo nunca fue correspondido siempre fue solo de una manera no hubo otra muestra de cariño ni besos ni nada los encuentros sex eran pocos pero cuando tenía sex conmigo a veces me preguntaba cómo se sentía qué haría falta para que yo pudiera tener un orgasmo y cosas así no lo sabía me preguntaba yo le decía la verdad que nunca tuve un orgasmo y me dijo que no podía tener uno después de preguntarme bueno alguna vez has tenido uno y yo lo tuve conmigo misma a través de la más tú él dijo por eso no puedes tenerlo conmigo porque te estás más tú así que me dio instrucciones de no hacerlo Daniela sabía de las relaciones que Ranier tenía con otras mujeres incluyendo a su hermana Mariana y para mantener su estatus legal en Estados Unidos Daniela salía y entraba como turista el 26 de octubre del año 2004 el día de su cumpleaños número 19 a Daniela se le negó la entrada a los Estados Unidos y regresó a su ciudad natal en México finalmente Ranier hizo las gestiones para que Daniela ingresara ilegalmente a los Estados Unidos utilizamos un documento de identificación falso con el apellido y fecha de nacimiento de una mujer fallecida que él afirmaba se parecía a Daniela y entró por Canadá nuevamente en Albany entonces para este momento pues ya Daniela se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y ya no podía salir más de regreso comenzó a trabajar más de cerca con Ranier y aprendía por su cuenta adquiriendo más habilidades en computación uno de los lugares donde Daniela tenía que trabajar frecuentemente era una propiedad que se conocía como librería ejecutiva ubicada en el número 8 de la calle High Drive a unos minutos de la propiedad principal las actividades que Daniela realizaba era ella estaba investigando para él y ayudándolo leyendo libros sobre una variedad de temas diferentes y resumiéndolos como desglosando los aspectos más relevantes o valiosos de los libros para ahorrarle el tiempo a Ranier de tener que leer todo el libro para conseguir la información adicionalmente sus habilidades fueron utilizadas para hackear datos e intervenir cuentas de correo electrónico de los enemigos percibidos del negocio a finales del año 2006 Daniela queda embarazada para ese momento su hermana Mariana ya había tenido dos abortos Daniela no quería tener el bebé y accedió a aborto otra chica esta heredera de este licor se ocupó de las gestiones en la clínica el fiscal le preguntó una vez qué ocurrió qué ocurrió después del aborto ella dice que habló más con el acusado al respecto y se recuperó y rápidamente fue como mucho dolor intenso y mucho proceso pero me recuperé rápidamente recuerdo que sólo unos días después estábamos en una caminata y él me dijo que esta era una gran oportunidad para mí de perder peso y ponerme en forma le dije a qué te refieres y dijo que cuando una mujer queda embarazada sus hormonas y su metabolismo cambia y es más fácil perder peso y ponerse en forma dijo que de hecho hay atletas olímpicas que quedan embarazadas a propósito sólo para aborto como parte de su entrenamiento y poco tiempo después Daniela comenzaría a sentirse atraída por un estudiante y trabajador de Nexium Daniela describe su encuentro con Ben con este chico del cual se enamoró tiempo después nunca antes me había sentido atraída por él realmente era una relación amistosa como cualquier otra persona en estos cursos y una noche éramos los únicos allí y estábamos hablando uno al lado del otro y casi nos besamos sentía algo y creo que él sintió algo por mí y surgió un nuevo sentimiento de atracción que para mí era totalmente novedoso esto es lo que puedo decir y fue un momento muy intenso fue una noche intensa no pasó nada ni siquiera nos besamos pero fue muy cercano así que se acumuló una tensión y eso fue lo que pasó esa noche el fiscal le pregunta a Daniela después de esa primera noche le contaste a alguien sobre este sentimiento que experimentaste y Daniela menciona que se lo dijo a Ranier luego le pregunta el fiscal de por qué se lo dijo al acusado y Daniela responde supongo que con toda mi inocencia él era mi mejor amigo creo que eso es todo no tenía nadie más a quien contárselo nunca se me pasó por la cabeza ocultarlo fue este nuevo descubrimiento que pensé que había hecho durante tanto tiempo pensé que era una especie de assex obviamente le estaba haciendo cosas aquí y estaba haciendo cosas con Kit Ranier pero eso nunca lo había sentido antes fue como este hermoso descubrimiento en mí y se trataba de mí así que solo estaba allí para decirle que esto había sucedido y así es como me sentí más como un amigo una amiga para compartirlo pero pues yo creo aquí que fue una decisión incorrecta pero en el momento pues te aíslan tanto que son las únicas personas a las que puedes recurrir porque ahorita más adelante nos va a platicar cómo era la relación con su familia que ellos ya estaban viviendo allá en Estados Unidos en Albany porque a partir de que Daniela le cuenta esto a Ranier vamos a ver qué fue lo que sucedió desató la furia de este señor nunca hay que desatar la furia de los psicópatas porque son muy vengativos y porque pues como psicópatas actúan como tal y vamos a ver qué es lo que sucedió el fiscal preguntó y cómo reaccionó el acusado para mí fue claro que había hecho algo malo su reacción contrastaba con lo que yo sentía en ese momento y recuerdo que me sentí un par de conversaciones después de eso donde dijo que yo había causado esos sentimientos que yo podía elegir para quién tenerlos y no los tenía para él para qué para Daniela esa nueva para Daniela esa nueva emoción seguía latente y hubo otro encuentro con Ben con el chico que le gustaba esa noche nos besamos y me di cuenta de que todo esto que pasaba que estaba sintiendo era algo que yo quería y que me hizo sentir tantas cosas maravillosas y se sintió y se sintió real se sintió cierto se sintió bien y me gustó me gustó la forma en que me sentí con él y me gustó lo que pasó tenía 21 años tal vez más para esa primera experiencia pero yo lo estaba sintiendo y realmente me gustó y creo que me di cuenta de lo que era y quería esto así que esa noche fui directamente a ver a Ranier para hablar con él para contarle lo que pasó nunca fue mi intención esconder nada para mí estaba bien obviamente tengo esta relación con quien prometía estar con él para siempre y ahora he descubierto esto y quiero estar con Ben y no estaba segura de poder decir la palabra correcta tenía un gran enamoramiento y él había despertado esta cosa en mí tenía sentimientos por él quería más de eso entonces ¿qué pasó? pregunta el fiscal mi universo explotó cuando le dije en ese momento a Ranier fue el momento en que mi vida se fue y ni siquiera lo hice él estaba enojado nunca lo había visto enojado fue dramático fue irracional fue ilógico recuerdo esa noche y recuerdo que no hubo razonamiento para él yo pensé que lo estaba tratando de decir era algo simple tal vez no es fácil pero fue una enorme pelea fue muy ruidosa nunca había visto así de esa manera a Ranier me dijo cosas como que yo era una P.U.T.A que había destruido el objeto de pensamiento de él el concepto de objeto de pensamiento que estaba estrechamente relacionado con infracciones éticas y dañinas porque algo que hiciste podría afectar el objeto de pensamiento de otra persona y ahora tenías que ir y reconstruir eso en cada persona porque hiciste algo que hizo que todos pensaran mal de otra persona así que ahora tienes que ir y reparar eso yo le decía no me amas de todos modos porque no podemos simplemente ser amigos todavía puedes enseñarme todavía podemos hacer ciencia juntos todavía podemos hacer grandes cosas juntos y eres simplemente y en él no había simplemente razonamiento y él simplemente decía no, 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 no me estás destruyendo yo he hecho todo por ti tú ahora me estás dañando me estás lastimando el corazón me estás lastimando me vas a matar la discusión continuó hasta que llegaron otras personas y entonces pues él insistió en ella insistió en conseguir algún tipo de resolución sin embargo él Ranier la siguió llamando orgullosa y destructiva y se encerró en el baño lo que me pareció muy infantil y ella le decía quiero hablar contigo estamos teniendo una conversación terminemos esto al menos dame una respuesta quiero saber quiero resolver no quiero sentirme loca porque se suponía que era mucho más simple y desde ese momento Daniela nunca más hablaría personalmente con Ranier varias personas intentaron trabajar a la Daniela orgullosa y destructiva a través de la técnica de exploración de significado especialmente Karen otra de las chicas que pertenecía a este harem o a esta secta que era hija de una de las fundadoras que junto con Ranier pues hicieron todos estos cursos hay documentales en Netflix en HBO muy interesantes acerca de todo esto en YouTube también muchos videos Karen para este momento era coach de Daniela pensó en irse pero siempre terminaron convenciéndola de quedarse siempre hay Daniela que quería ir todo mundo o estas chicas terminaban convenciéndola como Gloria y Mari cada que alguien se quería ir ellas tenían que convencerla convencerlas para que se quedaran aquí el fiscal precisó y mencionó cuando hablabas con Karen hablaban de Ben de este chico que te había gustado contigo y Daniela dice nunca se habló de eso con tanta claridad nunca nunca lo fue así nunca estuvo claro siempre fue bueno siempre me decían que yo era muy destructiva que tenía que trabajar en eso que era muy orgullosa que iban a hacer exploración del significado conmigo me decían que yo era tan orgullosa que yo creía que tenía la razón y era muy confuso mientras tanto pues la comunicación con Ranier continuó solo por correo electrónico toda la comunicación del año siguiente fue por correo electrónico fue sobre hablaron sobre Ben sobre este chico que le había gustado a un nivel aterrador de detalles y que trataba de ver todo lo que pasó con ver lo que yo sentí por ver lo que sentía por Ben lo que debería hacer con respecto a Ben todo se trataba de eso mi vida cambió por completo de la noche a la mañana al igual que tener ese sex con que significaba sexo no estar con Ranier significaba o sea al no tener relaciones con Ranier todo eso significaba un aislamiento pérdida de acceso a ese grupo un aislamiento fue muy claro no solamente un aislamiento de Ranier sino de toda la comunidad así que de la noche a la mañana no pude ir a los juegos de voleibol de la noche a la mañana no pude ir a los eventos comunitarios de la noche a la mañana no pude estar en ningún lado donde Ranier estuviera pero tampoco con la comunidad así que fue un aislamiento inmediato una especie de rechazo sin embargo a pesar de ese rechazo y de no hablar personalmente con Ranier todavía se esperaba que ella realizara sus trabajos fueron tres años desde la pelea a finales del año 2006 hasta su encierro en marzo de 2010 con personas trabajando en su exploración de significado porque aquí imagínense pasa esta pelea luego son tres años de rechazo de indiferencia por parte de toda la comunidad donde ella solo se podía comunicar por correo electrónico acordémonos que la indiferencia es el sentimiento más cruel o lo peor que se le puede hacer a una persona y si pensamos que esto era lo peor no lo es ahorita viene les voy a platicar y bueno aquí Daniela nos va a platicar en sus declaraciones que fue porque viene lo realmente aterrador todos nosotros a lo mejor en un estado normal consciente diríamos vete porque no te fuiste porque no huiste lo mismo le decimos a las víctimas de Seri Jandrade pero al parecer es muy difícil de explicar para ese momento ya están muy enganchadas emocionalmente muy confundidas y como ellas mencionan es una prisión mental porque aunque si bien en este momento ella todavía no estaba encerrada con llave como vamos a ver qué va a pasar más adelante no podía y bueno también esta situación de ilegal en Estados Unidos yo pienso que pesaba mucho y todavía no ha hablado pero más adelante va a hablar que pues este rechazo era también por parte de su familia pero bueno ella se siguió escribiendo por correo electrónico donde también Ranier le pedía incesantemente información también le pedía incesantemente cosas e instrucciones sobre cosas que no podía hacer le preguntaba le cuestionaba siempre cuál era su peso qué tenía que ayunar siempre le estaban vigilando con que subiera de peso siempre tenía que ayunar cuál es tu peso todas estas preguntas incesantes ella recuerda que en algún momento de todos estos años pensó que era una muy buena idea empezar a correr y entrenar para una carrera por este gran incumplimiento ético que ella había tenido pensó que esto sería una forma de indulgencia y que ella decía bueno si yo tengo una brecha ética pues debo arreglarlo no puedo pero le decían que no podía darse el gusto de correr y recuerdo que era como algo muy desafiante y luego venían y le enviaban a alguien con una exploración de significado exploración de significado es como pues un proceso de preguntas y respuestas muy parecido a lo que pasa en la cienciología donde al final pues terminan agotándote al final lo que quieren en estas sectas es que tú respondas lo que ellos quieren escuchar según es como una forma muy inteligente de entrar a tu subconsciente pero realmente es una confusión tremenda donde al final por el cansancio por lo absurdo de la conversación te hacen bolas con tanta pregunta que al final pues terminas accediendo o diciendo lo que ellos quieren escuchar pero eso es parte de mi programa no es así como lo voy a arreglar pasaron años a través del coaching a través de las exploraciones de significado a través de la disciplina a través de las comunicaciones por correo electrónico me confundía cada vez más ya no tenía claridad de cuál era el problema mi programa si era mi programa si era bajar de peso tenía que hacer reportes de libros todo se hizo como una bola de nieves de problemas tontos que en algún momento me fue muy difícil distinguir y así llegó el punto de efecto en mí y sentí que estaba mal yo me sentí muy culpable conmigo misma sentí que había hecho algo muy mal y que realmente tenía algo que yo necesitaba arreglar como cuando Andrade también les decía tenemos que solucionar el problema cuando este problema pues era un problema imaginario o era un problema absurdo pues así llegó el momento que las víctimas en este caso Daniela pues empiezan a sentir culpables tremendamente y aceptan esa culpa aceptan que ellas son culpables de todo que están mal que el problema son ellas que todo lo malo proviene de ellas sus decisiones y pues todo esto implica pues baja autoestima imagínense en qué ambiente están para sentirse de esta forma fue un último intercambio de mensajes por correo electrónico con Ranier cuando escaló el control sobre Daniela el primero de marzo de 2009 Daniela le envió un mensaje de correo electrónico un mensaje largo a Ranier el cual Ranier responde de acuerdo a cada idea para facilitar al oyente la dinámica del intercambio bueno bueno aquí vamos a incluir la respuesta del mensaje de acuerdo a como Ranier respondió dice está bien comencé diciendo que tenía algunos problemas acerca de ti y mi hermana Mariana sin embargo esto no es de lo que se trata todo lo que viene a continuación y tuve cuidado de no profundizar más en ese hilo de pensamiento pero me doy cuenta de que ya no te veo de la misma manera que antes es lo que Daniela le escribe a Ranier en esta carta larga en esta última carta larga que le puede enviar por correo electrónico no creo que hayas cambiado y si los has hecho no lo sabría yo he cambiado las cosas que quiero o creo que quiero cuál es la diferencia en realidad no son las mismas me inclino a pensar que puedo ver las cosas con más claridad una vez que he estado en el interior de una vida contigo y que ahora observo desde el exterior sin embargo todavía no puedo evitar pensar que tal vez estoy fuera de contacto y pues Ranier le responde a esta idea si estás fuera de contacto realmente nunca has estado en el interior debido a las otras cosas y tu orgullo del momento por cierto la vida podría haber sido tan maravillosa si solo te hubiera importado estás muy equivocada acerca de cómo habrían sido las cosas realmente tenemos más en común que simplemente ser intelectuales la apatía es la peor de la ética de la vida se dice que los apáticos deberían ser condenados al nivel más bajo del infierno la clave es que para que puedas hacer esto bien y estar bien dentro de ti misma necesitas restaurar e incluso intensificar tus sentimientos hacia y sobre mí has hecho esto muy difícil porque como hacen todas las personas orgullosas dejas pasar el tiempo tratando de hacerlo a tu manera y ahora usas los problemas causados por tu orgullo como excusa para no hacer lo correcto y bueno que te lo diga esto recuerden que ellas pensaban que era la persona más inteligente del universo Kit Ranier esto también fortalecerá tu orgullo por eso las personas con conciencia profunda llegan al extremo de la incomodidad para reparar una brecha ética no están ahí simplemente escuchando el mismo mal consejo de orgullo que los llevó a la brecha en primer lugar la carta la carta de Daniela continúa con la siguiente idea o sea Daniela le responde últimamente he estado pensando cada vez más en crear una vida para mí una que no requiera tu presencia creo que esto proviene de la idea de que hasta ahora he puesto todas mis canicas en una vida futura contigo lo cual no solo no estoy segura sino que de hecho no sucederá y sé que no soy nada por mí misma sin la posibilidad de un futuro como ese contigo el significado de mi vida no es nada especial ante el planteamiento de Daniela de querer hacer una vida sin Ranier él responde o sea vean como las chicas o Daniela llega a pensar que no es nada sin él que para que ella sea una persona exitosa o tenga un futuro es con él si no no es nada y esto es lo que pues muchas veces los agresores nos hacen pensar y ella le di él le responde Ranier es una salida fácil es una excusa creada por el orgullo son muy necios ¿no? los psicópatas deben rechazar este pensamiento no sé si se acuerdan la pelea o la discusión que tuvo Arad de la torre con Adrián era una discusión tan absurda y Adrián Marcelo se puso tan necio y yo nada decía puras estupideces y no tenía no había lógica en ese razonamiento en esa discusión y Arad le seguía también yo decía ¿por qué Arad le sigue? si está diciendo pura tontería Adrián y Adrián al ser también pues un narcisista no sé si un psicópata pues nunca va a parar o sea él siempre va a tener porque es azul porque es verde porque es rojo o sea tú nunca vas a poder con una persona así lo mejor es parar y ignorarlas ser indiferente con este tipo de personas porque nunca les vas a ganar y bueno Ranier le dice este es el mayor error de tu vida después la carta de Daniela continúa Daniela le dice me siento muy atrapada o sea vemos una Daniela muy confundida me siento muy atrapada acorralada por la forma en que están las cosas ahora me gustaría poder al menos sostenerme pagar el alquiler pagar mi comida pagar mi salud etcétera pero con las restricciones que se me imponen no puedo trabajar en nada en nada más no puedo ganar dinero a menos que haya haga informes de libros me siento desesperada la mayor parte del tiempo sé que potencialmente podría tomar esta curva como una fuerza es la única salida también lo hacen los malditos informes pero de una manera más realista durante tres años creemos o estuvimos creyendo que necesito ser capaz de ponerme en marcha equilibrar un lado mientras equilibro el otro y aquí Raniera cota en este punto porque aparte de toda esta confusión aparte de ser abusada sex emocionalmente pues también son explotadas laboralmente ¿no? Daniela para este punto ya no había podido estudiar la universidad había dejado los estudios como también muchas chicas yo pienso que aquí la única que se pudo graduar de la universidad fue Carla de la Cuesta en el caso de esta secta de Andrade en el caso de Daniela una persona tan inteligente que tenía ya una beca en Suiza la perdió y también ya no continuó con sus estudios ella entró de 16 años para este momento ya tiene 21 años y pues ya dejó de estudiar le dedicó toda una vida o todos estos años importantes de formación pues a este psicópata a Ranier y sin cobrar ni un quinto ¿no? Ranier le daba hospedaje le daban alimentación también súper no crean que lujos igual súper este pues algo súper básico y es lo que le reclama a ella ya quiero tener otra vida quiero ganar dinero quiero pagar yo poder ya no me ya no me des asilo ya no me des alojamiento quiero pagar yo mi alojamiento y mi alquiler mi comida trabajar ganar dinero y bueno para este punto pues ya nos imaginaremos cómo está Ranier y aquí acota en este punto le dice perezosa sin causa orgullosa te sientes atrapada y has creado muchos efectos realmente malos la conciencia se siente intensamente concentrada y condenada empezar a hacerlo es lo que ha llevado más de dos años el orgullo enfermizo de hacerlo a tu manera en resolver la brecha ética esto debe ser destruido la evidente desesperación y bueno aquí vemos la evidente desesperación y emocional de Daniela se hace más intensa en la carta al final ya de esta carta que ya se torna suplicante y ella le dice todo lo que me ha motivado de alguna manera me ha sido quitado y si lo he permitido ese es el punto aquí y no lo sé sé con certeza la cantidad de veces que me siento motivada para hacer las cosas porque son correctas es increíblemente pequeño en comparación debe haber una mejor manera de trabajar en eso y creo que sería primero poder hacer algo cualquier cosa luego tal vez pueda trabajar en mis razones y pues aquí Raniel le responde categóricamente este planteamiento tus sentimientos por mí deberían haber sido la motivación el dolor inicial en cambio usaste tu orgullo para sentirte cómoda como expliqué la motivación proviene del malestar necesitas no poder vivir sin mí para hacer esto de la mejor manera tu apatía y tu comodidad son espantosas lo he dicho muchas veces necesitas reconstruir tus sentimientos de dolor extremo por mí tu pérdida de reflexión tras reflexión y bueno la carta de Daniela continúa en forma de una petición cada vez más desesperada y ella le dice sencillamente no quiero seguir haciendo esto soy un niño no pago por mi propia existencia y no sé hacer nada mi vida tal como es ahora no tiene ningún valor y parece que no puedo motivarme con las herramientas que me dan aquí el caso es que me doy cuenta de que depende de mí elijo estar en esta posición mi vida en este país donde debido a mi estatus mi capacidad y mi elección de trabajo es decisión de otras personas siento que estoy atrapada en un ciclo imposible y pues Ranier le contesta que que está demasiado cómoda pero que el dolor debe provenir de sentimientos por mí de lo contrario seguirá siendo una estafadora y pues Daniela le dice que ella quiere ir a la escuela que quiere aprender a plasmar sus ideas en cosas reales que pueda usar quiero hacer algo con mi vida quiero trabajar quiero ganar dinero quiero ser autosuficiente y pues aquí Ranier le cuestiona irónicamente este planteamiento y le dice que 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 es lo que quiere hacer correr y saltar en los campos y en las flores le responde pues irónicamente burlonamente acuérdense que también el sarcasmo es violencia y Daniela continúa con su carta no estoy segura pero creo que es una forma de orgullo es tan malo la cuestión es que creo que esta es mi única razón para mudarme es el tipo de motivación más real y poderosa que puedo aprovechar dudé en decírtelo porque predije como antes que se va a cerrar y me volverán a cortar las piernas y no sé si esta vez estaré muy dispuesta a dejarlo pasar en esta carta pues Daniela se estaba como que despidiendo y diciendo que pues ya quería se sentía como una bebé y que ella ya quería tomar su vida por sus manos controlar su vida y alejarse de ellos donde realmente no estaba aprendiendo nada y simplemente sentía que le cortaban las piernas las manos pues se sentía no valorada y no autosuficiente a lo cual Ranier le contesta que tal vez necesita más dolor que tal vez deberían considerar cortarle los brazos también o sea respondiéndole siempre de forma irónica y luego le dice Daniela que le dice Ranier a Daniela que dice para volver al primer párrafo de tu carta creo que puedo pensar de esta manera porque primero tengo el control del hecho de que siendo real aquí no tengo ninguna motivación para hacer lo correcto porque es lo correcto y en este punto solo quiero hacer algo o voy a terminar perdiéndome y lo más importante no te veo de la misma manera que solía hacerlo ya no te extraño pienso en ti casi todo el tiempo pero mis entrañas no se encogen cuando pienso en ti me siento atada a ti pero no como antes como antes que quería desesperadamente tenerte de vuelta ahora casi siento que quiero separarme y ahora como antes cuando era una posibilidad para mí parece que puede serlo y pues Ranier le contesta imagínense que fuerte ¿no? decirle esto al psicópata error por eso cuando tú te separas de un psicópata o de un narcisista tienes que ser muy inteligente para no desatar su ira tienes que ir con una ayuda profesional realmente una ayuda una persona que sepa para que ella te vaya diciendo los pasos de lo que tienes que hacer claramente pues lo que está haciendo Daniela error porque solamente lo que hizo fue desatar la ira de este psicópata vamos a ver cuáles van a ser las consecuencias Daniela pues estaba siendo totalmente sincera sin embargo pues estas personas al no ser empáticas al no ser personas normales o personas que tengan un espíritu no te lo pueden creer ¿no? o no te lo pueden aceptar y entonces pues Ranier le dice que eso es absolutamente lo contrario de lo que debe aceptar entender lo que he dicho significaría que este pensamiento le disgustaría y aterros y aterros aterrorizaría Daniela dice la verdad es que realmente no me recuerdo con respecto a ti he estado enfriado un par de veces y creo que es lo que me molestó tanto es que no sentí nada quería sentir nostalgia pero no lo hice recuerdo tus conversaciones es la carta de Daniela tu voz pero no la sensación de ti o mirarte a los ojos puedo imaginarlo pero no puedo entrar en él no recuerdo esa yo es difícil de explicar y Ranier le dice no solo necesitas hacerme parte de tu vida necesito ser toda tu vida no como un dios esto es la única manera cualquier cosa ética que necesites para estar obsesionada conmigo y sentirte debes hacerlo Daniela creo que como has dicho somos moldeados por las personas en nuestras vidas y tú ya no eres parte de la mía creo que este pequeño viaje que he hecho contigo ha sido mitad sueño mitad pesadilla esta es carta de Daniela la primera parte tenía todas las posibilidades pero una fantasía la segunda parte esta vez lejos de ti ni siquiera puedo describirla el caso es que creo que no soy la persona adecuada para el trabajo no tengo la fuerza ética que tú tienes y no deseo desarrollarla somos similares en algunos detalles menores y extremadamente diferentes en las cualidades más importantes la primera parte fue real la segunda parte a Ranier le dice la primera parte fue real la segunda parte enferma delirante a tu manera orgullosa quizás además de pisar flores podrías atrapar algunas algas después Daniela culmina su carta con los siguientes planteamientos así que creo que lo que me está pasando es que quiero volver a lo que quería antes de conocerte a las motivaciones que tenía antes de lanzarme a este viaje contigo una vida decente al menos escuela trabajo hacer algo productivo que no perjudique a nadie me conformaría con eso estos son los pensamientos que han estado aclarando mi mente y cuando pienso todas las cosas sobre ti y mi hermana y pienso en tu vida y pienso para mí misma tal vez estoy mejor sin ti incluso escribiéndote ahora siento que no conozco a la persona sentada frente a esta pantalla me siento perdida porque te he convertido en el centro de mi mundo ahora siento que la ilusión se ha hecho añicos además no creo que las relaciones románticas sean algo para lo que fui diseñada nunca fui buena y completamente feliz mientras estaba contigo y dolió como cuando nos separamos y durante mucho tiempo después no quiero volver a pasar por eso nunca más así que en este punto estoy bastante segura de que no quiero tener una relación de este tipo contigo nunca más o con cualquier otra persona simplemente no quiero eso no sale nada bueno de ello estos son mis pensamientos sobre mi futuro pero creo que primero tengo que arreglar las cosas esto dado lo anterior el ejercicio de curación sería bastante superficial en otras palabras si curar significa abandonar el orgullo cambiar de una manera fundamental sería una contradicción en cuanto a mis motivaciones con esta bueno agregué algunas cosas hay más pero creo que estoy empezando a ponerme muy dramática así que las dejaré fuera aquí por ejemplo pues muchas veces lo mejor es huir silenciosamente sin decir nada es por eso que en esta secta mucha gente menciona hay muchos testimonios de mexicanos si alguno quiere platicar y contar su experiencia mi canal está abierto contáctenme a través de instagram a mi instagram leyendo con laura cepeda por mensaje privado a mi correo electrónico gc.laura arroba gmail punto com pero he visto varios testimonios de estos mexicanos donde responden que ellos cuando se dan cuenta porque pues también ellos muchos años no a tal grado porque ella ya estaba junto a ranier pero ellos muchos años al estar en estos cursos y cada vez tenían que pagar más y cada vez más y gastaron fortunas en esto al darse cuenta al irse viendo que todo esto realmente era una estafa y que era una secta y que realmente estos no eran cursos de autosuperación o de autoayuda aunque en un principio pero después más bien era destrucción pues muchas personas o lo que se les aconsejó fue simplemente bloquear entonces bloquearon a todas las personas que pertenecen ahí alejar y ya no volvieron a saber nada de ellos pero empezaron pues todas las campañas de como se dice todas las campañas de odio todas las campañas de difamación de mentiras y daniela pues quiso ser sincera quiso enfrentar a esta persona como también muchas víctimas de sergio andrade nos lo cuentan que muchas de ellas confrontaban a sergio andrade y le dicen ya no quiero estar aquí por esto esto y esto y él a veces les decía que sí pero a la mera hora o desde un principio pues les iba muy mal cuando ellas decían ya me quiero oír por su parte Ranier culminó el escrito con el siguiente mensaje de despedida es bueno que seas un extra si realmente construyes una conciencia desde aquí será importante para ti creo me iré pronto me estoy preparando por si acaso supongo que este escrito es un último esfuerzo para ayudar aunque me sigue doliendo ya no tengo fuerzas para llevarte esto podría ser más definitivo de lo que imaginas lo siento después de este correo electrónico la situación de control sobre Daniela escaló a continuación vamos a relatar con base en los testimonios del juicio de la corte las peculiares condiciones del confinamiento de Daniela y su liberación porque si esta historia ya está muy rara muy triste y muy confusa apenas está empezando aquí aquí a lo mejor yo tal vez no sé vamos a ver cuáles son los pensamientos de Daniela a continuación bueno pues hasta esta parte hemos relatado basados en el propio testimonio de Daniela durante el juicio como ingresó anexio y como gradualmente fue envuelta en un círculo de dependencia económica física sex emocional no sólo de la organización sino en particular del propio Ranier el líder de esta secta después de que Daniela le confesara sus sentimientos por otro hombre Ranier la aísla de su entorno comunitario y más nunca se vio físicamente nadie la volvió a ver físicamente ella le envía este correo electrónico en el que Daniela le confiesa a Ranier sus deseos de alejarse e independizarse y apartarse completamente de la vida que llevaba hasta ese momento y él insiste en que esos deseos y esos pensamientos forman parte de una conducta irracional desintegrada y orgullosa que necesita reparar para que se sienta bien y a partir de ese momento es cuando se intensifican las presiones sobre Daniela con tareas que debía realizar para reparar según su brecha ética entre ellas por ejemplo hace reportes diarios de sus actividades y pensamientos tanto presentes pasados y futuros y no bastando con eso comenzaron poco a poco a quitarle sus pertenencias todo lo que se consideraba para ellos un lujo o una comodidad que le impedía sanar esta brecha ética entre comillas no poseía muchas cosas menciona Daniela mi iPod imagínense estamos hablando del año 2006 todavía no existía el iPhone ni nada sino mi iPod yo me acuerdo que también en la universidad tenía mi iPod donde podía escuchar música pero bueno le empezaron a quitar por ejemplo su iPod su computadora su teléfono celular sus libros mis cosas se agotaron muy rápidamente y luego fue mi libertad mi capacidad para salir no podía salir de la casa sin permiso no podía dormir sin permiso no podía comer sin permiso para ese entonces Daniela vivía con sus padres en la localidad de Wilton que también aquí pues qué onda con los padres pero los padres también estaban manipulados en todo este sistema y ellos consideraban que era lo mejor para sus hijos y para Daniela la fiscalía le preguntó a Daniela quién estaba a cargo de hacer cumplir estas tareas en ese momento mi familia había sido reclutada para ayudarme lo que sucedió fue no sé exactamente en qué en qué momento creo que poco después de esa carta se les dijo a mis padres o eso es lo que me dijeron que yo era mala y que había destruido muchas cosas en la comunidad y que también era nuestra responsabilidad porque te queríamos y así ellos se hicieron cargo en ese momento también dependía completamente de ellos es decir su casa sus reglas hubo un momento en el que a Daniela la despojaron de su cama no recuerdo las circunstancias exactas en las que perdí mi cama pero sé que perdí mi cama y mi estantería con mis cosas donde estaban todos mis documentos personales perdí mi cama en algún momento antes del invierno porque recuerdo haber dormido en la sala de estar en una colchoneta en un periodo algo nublado para mí era cada vez más horrible muchas veces las cosas que se consideraban indulgentes no las entendía así que no recuerdo exactamente no recuerdo exactamente qué hice mal simplemente que se consideraba incorrecto mientras tanto Daniela tenía que seguir escribiendo diariamente reportes a Ranier de sus pensamientos ideas y acciones además de seguir recibiendo coaching no tenía nada más que hacer no tenía nada así que si no estaba haciendo mi revisión de la realidad de 15 minutos estaba revisando mi programa y haciendo las tareas del coaching o escribiendo era parte también del programa todo estaba centrado en Ranier dijo que deberías hacer esto Ranier dijo que deberías hacerlo lo otro hablamos con Keith y dijo que esto es muy perjudicial también se trataba de arreglar las cosas con Keith así que toda mi vida seguía centrada en Keith Ranier los castigos hacia Danela se incrementaban una vez no recuerdo lo que hice pero hice algo que se consideró malo y me dijeron que necesitaba una consecuencia porque pasé toda mi vida siendo muy indulgente y destructiva sin consecuencias era invierno y me dejaron fuera de la casa al principio no lo podía creer así que seguí llamando a la puerta porque hacía frío no tenía nada encima no tenía dinero no tenía comida no tenía nada y fueron mis padres y la puerta estaba cerrada la puerta trasera también así que empecé a caminar para mantenerme caliente volví a la casa pensando que me dejarían entrar y no lo hicieron así que comencé a caer en cuenta son mis padres fueron mis padres empecé a caminar por el vecindario tratando de mantenerme caliente mi cuerpo recuerdo que fui a una lavandería y un hombre pensó que yo era una indigente y me dio un billete de 5 dólares con eso compré unos sándwiches los sándwiches más baratos que pude encontrar para que duraran mucho tiempo seguía caminando y regresando a la casa para ver si me dejaban entrar creo que fue un par de días fueron un par de días imagínense sin permitirme entrar ahí hubiera sido el momento correcto o indicado para escapar pero pues desafortunadamente Daniela no tenían las herramientas emocionales para hacerlas no ni de lógica ni de nada en ese momento estaba ya totalmente quebrantada aquí la fiscalía le pregunta entonces que durante esos dos días donde dormiste y ella responde afuera creo que dormí una siesta en la lavandería y el resto del tiempo seguimos viendo tenía tanto miedo que la policía me recogiera tenía mucho miedo porque sabía que yo era ilegal también tenía miedo de que alguien sospechara que alguien llamara a la policía y me llevaran a la cárcel porque soy ilegal en el país así que intentaba mantenerme mantener mi movimiento en algún momento me dejaron entrar ni siquiera recuerdo como yo estaba muy agradecida decía que lo sentía mucho y trataba de decir todas las cosas correctas la fiscalía preguntó llegó un momento en el que le pidieron que fuese a visitar al acusado a Ranier era parte del entrenamiento que estaba recibiendo recuerdo que había mucho énfasis en el punto de que era una orgullosa que no era humilde que tenía que decir que lo que sentía que tenía que decir que lo sentía y había dicho que lo había que lo sentía muchas muchas veces antes de muchas muchas formas pero todas ellas se consideraron falsas e insuficientes un día se acordó que iría a disculparme con Kit Ranier y fue coordinado porque me dijeron a dónde ir me dijeron que iba a estar entalado y que debía ir allí disculparme con él y fui y efectivamente me estaba esperando fui caminando sola me lo permitieron porque iba a disculparme con Ranier llamé a la puerta y él abrió y después de todos estos años toda esta locura que estaba ahí con la puerta abierta de par en par y sabía lo que tenía que hacer y lo miré y fueron muchos segundos y solo me quedé mirándolo yo no podía disculparme simplemente no tenía nada por qué disculparme entonces él cerró la puerta y me fui la fiscalía pregunta qué pasó después de eso bueno esa situación fue una confirmación de que yo era todas las cosas horribles que ellos pensaban que era fue difícil explicárselo a nadie y no pude y no lo hice no recuerdo muy bien creo que me castigaron más entre las cosas que le fueron arrebatadas a Damielas encontraba todo lo que podía considerarse documentos personales de identificación tenía muy pocas posesiones y muy pocos documentos pero estaban todos juntos con mis cosas tenía mi certificado de nacimiento la identificación falsa con la que había entrado al país la visa tenía una copia impresa de la ecografía de cuando estuvo embarazada simplemente se lo llevaron todo rogaba volver a México me había rendido se había vuelto tan malo fue tan malo cada vez sería peor y peor recuerdo que les dije a mis padres que sólo quería una vida sencilla quiero volver a México y quiero una vida simple mi mamá parecía pensar que era una buena idea la fiscalía indagaba en ese momento que necesitabas para que eso ocurriera necesitaba que alguien me llevara de regreso porque estaba ilegalmente en el país no podía abordar un avión no podía tomar un autobús no podía usar el transporte público así que necesitaba ayuda para salir recuerdo a mis padres a Karen y a Loren conversar conmigo y me presentaron esta horrorosa idea que me dijeron que esta decisión como algo espantosa me dijeron escucha no puedes volver a México si regresas a México será en nuestros términos es la elección que tienes tienes que entrar en esta habitación por cierto tiempo y que por cierto no era mi tiempo tienes que ir a esa habitación y sanar tu brecha ética entrar en ese cuarto porque allí no tendrás posibilidad de indulgencia de indulgencias que es lo que te ha detenido todo este tiempo tendrás papel y un bolígrafo nada más lo que también hacía Andrade con las chicas solamente las encerraba por días por semanas y solo les daba un papel y una pluma hasta que salgas y esa es tu oportunidad si no estás dispuesta a hacerlo regresarás a México pero no en tus términos pierdes a tu familia te vas sin nada y dije que no que de ninguna manera iba a entrar en esa habitación porque no tenía idea de lo que tenía que hacer para sanar mi incumplimiento ético había estado tratando de repararlo durante años y recuerdo que le pregunté cuánto tiempo y me respondieron el que fuese necesario para sanar mi brecha ética y yo decía que no había forma de que entrara porque no lo había descubierto en años y que pues no lo iba a hacer en más tiempo me quedó muy claro que mis padres estaban de acuerdo con esa idea y que iba a perder a mi familia no podía hablar con nadie iba a irme a la nada y en ese momento no tenía nada mi familia incluso era horrible pero era el único vínculo que tenía con algo como si esa fuese mi única razón para seguir viviendo suena dramático pero fue muy dramático era lo único que tenía me dieron un día para pensar en ello pero esas eran mis opciones y yo no quería esa noche Daniela intentó llamar a Ben al chico que le gustaba y por el que empezó todo este conflicto desde un teléfono público pensando que él podría sacarla de allí Ben nunca le contestó me di cuenta que no tenía otra opción no tuve elección y así Daniela entró a la habitación qué fuerte imagínense en ese momento otro momento para escapar sin embargo pues ella no tenía las herramientas lo peor en estos casos es que somos o son muy buenas personas a veces te dicen es que tú no quieres a tal familiar o es que tú no la amo ese es el problema ahí está la cuestión esa es la cuestión o soy obediente soy una muy buena persona ahí está el problema porque si tuviera una pizca de maldad o una pizca de revancha o de venganza o de lo que sea me hubiera me hubiera ido de ahí hace muchos años sin embargo pues las personas idóneas para estos grupos para estas sectas para estos agresores pues son las personas buenas las personas obedientes las personas leales fieles que están ahí ese es el problema Daniel entró muy chiquita a los 16 años y ya no tuvo mayor crecimiento científico mayor crecimiento lógico mayor crecimiento como que se quedó en esa etapa y todo le daba miedo todo su mundo giraba en torno a este grupo a esta secta y lo único que hacía esta secta en la cual también estaban sus padres imagínense tu único vínculo seguro es tu familia y si tu familia también está envuelta en esto a quien acudes y lo único que le hacían eran meterle ideas de miedo y todo lo que está diciendo que no podía salir porque no tenía papeles bueno que si era cierto pero a lo mejor ella tuvo que haber acudido a un consulado a la embajada para que la asistieran hay muchas instituciones que ayudan porque esto ya era trata de personas sin embargo pues Daniela con la poca información que tenía no sabía de la existencia de esto y también pues muerta de miedo su única opción pues era llamarla a este chico Ben que pues imagínense ya habían pasado muchos años a lo mejor él había cambiado el teléfono él también a lo mejor al estar metido en esta secta le prohibieron contestarle a esta persona porque la aislaron totalmente durante años estamos hablando de años ¿saben qué es un año? ¿saben cuántos son años? días semanas meses o sea mucho tiempo mucha gente de la secta no la volvió a ver muchos después más adelante preguntaron y muchos pensaron que ya se había regresado a México o que se había de otro lado y no sabían que Daniela estuvo ahí junto a ellos en Albany viviendo ahí con ellos durante todos estos años pero la habían mantenido encerrada aquí la fiscalía le preguntó ¿cuáles son tus últimos recuerdos antes de entrar en la habitación? y ella dice recuerdo subir las escaleras y mirar algunas gradas lo recuerdo ¿quieres? recuerdo decir que no quería hacerlo trataba de convencerlos de que no era necesario y nadie escuchó finalmente Daniela entra a la habitación en la que permanecería por dos años imagínense ya para este entonces ya eran cinco años de este cautiverio más los otros años que había estado en esta secta imagínense llegó a los 16 a los 21 tiene relaciones con este otro chico entonces ya van 17 18 5 años después 3 años solamente por correos electrónicos 8 y luego 2 años encerrada en esta habitación 10 años aislada totalmente aislada de la civilización de la sociedad de la normalidad imagínense cómo estaba el cerebro el pensamiento el corazón el espíritu el cuerpo de Daniela para estas alturas finalmente Daniela entra a la habitación en la que permanecería por dos años para sanar su incumplimiento ético era un cuarto vacío con un colchón en el piso y una ventana que habían tapado con papel y cinta adhesiva que impedía ver hacia el exterior solo le dieron papel y bolígrafo para que continuara escribiendo aquí la puerta de la habitación nunca estuvo cerrada con llave la fiscalía le pidió a Daniela que intentara describir cómo era su rutina en la habitación pasé mucho tiempo en esa habitación así que fue diferente en distintos periodos con el debido respeto no creo que nadie muy poca gente en esta sala puede entender lo que es imaginarse pasar una sola una hora sola en una habitación dos horas cinco horas diez horas un día semanas meses años completamente sola en un cuarto recuerdo que al día siguiente Lauren vino y me dio un discurso sobre mi incumplimiento ético y no solamente es estar encerrada sino que todo el tiempo te están machacando diciendo que eres la peor que no vales que eres una mala persona imagínense son tantos años que te dicen que eres una mala persona que todo lo malo que le pasa a tu familia es por tu causa que ellos son perfectos y que hay algo malo en ti que llega el momento que te lo llegas a creer y bueno en este discurso le decían también lo que se suponía que debía ser y en su mayoría no me dio respuestas yo trataba de encontrar pistas para salir de allí y preguntaba cuánto tiempo iba a ser la siguiente vez vino dos días después y luego fue muy errático a veces tardaba tres días en llegar o después una semana entera después una semana entera sin ver a nadie ni un ser humano ni una cara nada solo sola una semana entera y pasó el tiempo y hubo un punto en el que no la vi por hasta tres meses recuerdo contar los días dado que el sentido del tiempo era poco pero podía contar los días y mi día a día era recibía tres comidas al día Daniela contó que las comidas eran dejadas en el piso fuera de la habitación por alguien de la familia tocaban a la puerta y se iban de manera que Daniela no podía ver ni hablar con nadie aquí lo más choqueante es como su familia permitió esto como su familia su propia madre su propio padre sus hermanos permitieron este régimen y esta etapa pues tan desgarradora para Daniela además Daniela resaltó que desarrolló una obsesión por la comida esperaba la siguiente comida quería cosas específicas me obsesioné si mi comida llegaba un poco tarde me volvía loca al principio cronometraba mi día a través de la comida todo el tiempo fue una gran obsesión esperando la próxima comida contaba las horas creo que me quebré muy rápido imagínense es una locura total ni en las peores pesadillas ni en un psiquiátrico yo creo que te tratan así ni en una cárcel es por eso que cuando estas chicas cuando Gloria Trevi Mari Boquitas Marlene Calderón Katia de la Cuesta llegan a una cárcel pues eso era un lujo en comparación con todo lo que habían vivido durante años la fiscalía trató de aclarar este comentario cuando dice que se quebró a qué se refiere después de pasar una cierta cantidad de tiempo sola hubo momentos en los que creo que me volvía loca es difícil describir el estado emocional había ciclos cuando me volvía loca era así como perdiera la percepción de las cosas y el tiempo se volvía muy extraño después de uno de esos episodios quedaba completamente atontada sin sentir nada durante días no sentía nada y aprendía a evitar esos estados en los que me volvía realmente loca comencé a aplicar algunas rutinas y nada era normal cuando me traían comida por ejemplo una ensalada en su bolsa había palabras ahí entonces las traducía al francés en el champú también había palabras en el jabón y las traducía no tenía libros no tenía nada que leer nada que escuchar o las palabras de otra persona a las que aferrarme así que tomaba todos estos materiales y escribía las palabras en inglés y hacía sus traducciones al francés trataba de mantenerme ocupada e intentaba tener un calendario trataba de hacer cosas otras veces simplemente pasaba por recuerdos en mi cabeza y decía está bien voy a desayunar y voy a Walmart y en mi cabeza fantaseaba voy fantaseaba con salir de la casa abriendo la puerta viendo el asfalto es negro hay una piedra aquí o una calle aquí o basura al frente voy a dar la vuelta y contaba los pasos y cada memoria intentaba obstruir algo dentro de mi mente para no volverme loca porque cuando sucedía era un estado aterrador y trataba de evitarlo a toda costa hubo momentos en los que simplemente perdí el control de mí misma que no es algo que se sienta bien hubo momentos en los que solo recuerdo estar acostada en la alfombra y rascarme los brazos y querer gritar solo quería morir y dejar de sentir o a veces quería sentir algo y simplemente perder el control entonces esperaba hasta quedarme dormida a veces dormía a la mitad del día solo para evitar eso aunque mi estado natural fue siempre saber tratar de seguir adelante hubo días enteros en los que simplemente me sentaba contra la pared cuando loren venía a visitarme la odiaba odiaba a loren odiaba a loren todo el tiempo cada vez que iba a la habitación la odiaba pero a su vez me decía que estás haciendo que que es más importante que esto y cuando venía a la habitación ella era muy mala conmigo era muy realmente mala pero me sentía tan feliz de verla feliz solo de ver su cara y recuerdo sus manos si quería tocarla una locura la odié todo el tiempo todo el tiempo sin embargo luego de que se iba después de decirme todas estas cosas que me dejaban en estado sólido pero era el único ser humano que estaba viendo así que en el momento en que ella estaba frente a mí la amaba y no quería que se fuera nunca solo quería que siguiera hablando me encantaba escuchar su voz en algún momento y te lo bloqueaba la ventana y podía ver hacia afuera y me mantenía ocupada tratando de contar cosas e imaginar veía el mismo pájaro todos los días trataba de encontrar una rutina algo que tuviera sentido escribía todos los días trataba de encontrar la clave las palabras que se suponía que debía estar en la habitación hasta que arreglara mi incumplimiento ético y usando la lógica no había nada que pudiese hacer al respecto porque no podía salir de allí pero debía haber algo que pudiese escribir una combinación de palabras que significara algo usaba todas las palabras que podía encontrar e intentaba recordar cuáles fueron las últimas instrucciones durante los últimos años escribía cartas de amor te amo lamento mucho haberte hecho esto trataba de hacer mi disculpa lo más sincera posible porque sabía que eso era lo que se esperaba de mí pero nada funcionó imagínense la psicosis y el estado mental tan alterado en el que había llegado Daniela y a veces decimos que estas personas son débiles pero a veces son más fuertes de lo que ustedes se imaginan son personas fuertes valientes y resilientes que a pesar de todo lo que han pasado siguen siendo personas positivas personas que miran hacia adelante como lo menciona aquí Daniela a pesar de todo esto yo buscaba la forma buscar esa combinación de palabras exactas que me permitiera salir de ahí y bueno Daniela continuó tratando de describir situaciones y emociones que sucedieron a lo largo de su encierro hubo un punto en el que pensé está bien tengo un bolígrafo y papel tengo que arreglar mi brecha comenzaré con mi familia en lugar de cartas comencé a redactar una especie de boletín que enviaría a todos los miembros de la familia lo llamé Wilton Times sería una forma no sé en qué estaba pensando honestamente muchas de las cosas que estaba haciendo en la habitación no eran racionales pero hice eso creo que por algunos días tal vez semanas y se ve todo como una gran indulgencia y una violación ética en otro momento también tuve uno de mis episodios alterados tenía un punto de quiebre y decidí cortarme el pelo alguien había dejado unas tijeras en el baño pensé que quería cortarme el pelo mi cabello era algo que no se me permitía cortar porque aquí le gustaba el cabello largo porque a Ranier le gustaba el cabello largo y en el pasado ya le había sugerido que quería cortarme el cabello y no me lo permitió y aquí estaba en esta habitación y nada importaba todo se iba a la mierda la mitad del tiempo no sabía quién era ni qué sentía y me corté el pelo agarré las tijeras y se sintió muy bien recuerdo algo que era algo que yo podía controlar algo que podía hacer cortarme el cabello agarré mi pelo y me lo corté recuerdo que hice una trenza llevaba una camisa azul me miré al espejo vi mi cabello corto y me sentí satisfecha después de cortarme después de cortarse el cabello Daniela tuvo una visita de Loren debo haber escrito sobre esta situación porque la siguiente vez que Loren vino a visitarme llegó con la gran noticia de que eso era una gran brecha ética cortaron el cortaron el pelo fue una gran violación ética Daniela continuó contando la situación y el nuevo alcance de su castigo Loren me dijo que eso era una nueva brecha ética así que te quedarás en esta habitación hasta que tu cabello vuelva a crecer hasta donde estaba y esa fue la primera fecha el límite con sentido real del tiempo que iba a permanecer allí aunque es una situación fuerte pero aquí por lo menos ya no había incertidumbre ya le habían dado como un plazo de tiempo entonces eso pues a ella le daba certidumbre o seguridad esta situación aleatoria solo estableció una fecha en la que yo calculaba oh dios mío van a pasar años porque mi cabello era tan largo y me lo había cortado tan corto la palabra final la decisión final sobre si Daniela había sanado su brecha ética o no estaba en manos de Ranier que a través de sus cartas determinaría si ella podía salir o no cada vez era más difícil mantener a raya la oscuridad estaba perdiendo mi fuerza perdiendo el sentido de mí misma de mi mente por mucho tiempo nada tuvo sentido era como flotar en la nada pero había dolor porque existía la conciencia de que nadie se preocupaba por mí no solo estaba sola sino que nadie venía por mí mi propia familia no dijeron basta es nuestra hija mi mamá no dijo oye ella merece vivir su vida ellos no vinieron nadie vino y dijo basta es mi hermana ni una sola alma nadie yo estaba esperando que alguien me rescatara que alguien viniese a buscarme y a veces suplicaba por favor déjenme salir a nadie le importó yo estaba esperando que alguien me rescatara que alguien viniese a buscarme y a veces suplicaba por favor déjenme salir a nadie le importó mi familia no lo hizo caer en cuenta que nadie me quería que estaba en un mundo donde a nadie le importaba que perdiera la vida así que cada vez era más difícil evitar ir en esa dirección porque evidentemente nunca iba a terminar lo del cabello era tan ridículo que parecía un juego mañana habrá otra cosa y lo extenderán a ocho años la idea del suicid pasó por la mente de Daniela muchas veces comencé a acumular artículos de limpieza y pensé en cuanto tenga suficiente lo volveré todo y se acabará pronto sin embargo su conciencia fortalecida logró despertarla recuerdo ese día que miré por la ventana sin conexión alguna pero miré por la ventana y vi un pájaro había visto a esta familia de pájaros durante algún tiempo y era un pájaro rojo tuvo bebés creo que desapareció por un tiempo durante el invierno y este día regresó voló y se posó en el árbol y no sé qué tenía ese pájaro pero en ese momento recuerdo haber pensado quiero vivir quiero vivir y me dije si voy a morir entonces no importa qué tanto qué tanto calle recuerdo haber pensado cosas ridículas recuerdo que pensé que podía ser adicta a las drogas que podía ser una prosti que podía ser cualquier cosa porque moriría de todos modos y tuvo una sensación de libertad y ese fue el momento en que decidí que quería vivir así que Daniela como parte de su voluntad perdida salió de la habitación con un objetivo en mente enfrentar a Kit Ranier recuerdo que quería ir a decirle a Kit Ranier porque él fue quien me puso allí él fue quien hizo todo esto realmente no había nadie más recuerdo que quería saber por qué y fui salí de mi casa fui al voleibol salí de la habitación salí de la casa y fui a ver a Kit Ranier y entré a la cancha de voleibol habían pasado casi dos años y la expresión de asombro en los rostros de todos pero yo solo estaba buscando a Kit y él estaba allí la gente a su alrededor corrió para esconderse como esquivándome entre otras personas y no pude atravesar a esas personas alguien me hizo a un lado y que me dijo que ya estaba fuera de mi alcance no me miró de frente creo que fue mi hermano o algún familiar me agarraron me metieron en el auto y me llevaron de regreso pero la decisión ya estaba tomada no me importaba así que no quería hablar conmigo lo intenté simplemente estoy a tu merced dijiste que ibas a hacer algo conmigo hazlo fueron 100 semanas más de 700 días lo que Daniela permaneció confinada en un cuarto con una puerta sin llave despojada emocionalmente de su libre albedrío en la siguiente parte de este relato vamos a hablar sobre los detalles de la salida de Daniela y la declaración final durante el juicio a Kit Ranier y luego de que Daniela tomara la decisión de salir del cuarto después de ver este pajarito rojo a veces hay objetos hay detalles hay recuerdos hay episodios en la vida que te hacen tomar una decisión son quiebres mentales pero para bien que te dan la fortaleza y la energía para salir adelante en este caso vemos como a partir de ver este pajarito rojo primero vio todo por ese hoyito que se veía de la ventana que podía ver pues veía que primero había un pajarito rojo después vio que estaban haciendo un nido junto con otro pajarito después nacieron sus bebés después se fueron y después de mucho tiempo uno volvió y eso sería la señal para Daniela en su interior que era hora de salir que ella realmente quería vivir y que no le importaba pagar las consecuencias si de por sí se iba a desvivir ahí confinada ella no sabía cuánto tiempo más ya habían pasado dos años no sabía si iban a pasar ocho años más toda la vida y estaba dispuesta a asumir el riesgo y si el riesgo era desvivirse lo iba a asumir porque de todas formas lo iba iba a pasar eso en algún momento cuando ya no tienes nada de que tener miedo o nada que te ate es cuando tomas este tipo de decisiones Daniela pues tomó la decisión de salir del cuarto de forma definitiva para enfrentar a Ranier y entonces fue cuando al no poder acceder con él y su familia ver que ella tenía como este ahínco pues se hicieron los preparativos para llevarla a México debido a su estatus debía pasar la frontera por tierra se le permitió empacar algunas cosas a Daniela no le dieron ningún documento de identificación su regreso a México seguía acondicionado a realizar algunas tareas para que le devolvieran su identidad y la promesa de una visa imagínense la llevan a México a través de la frontera a través de la tierra pero este no le da ninguna identificación no le da ni su pasaporte ni su INE ni su ID bueno cualquier tipo de identificación que como personas tenemos derecho a tenerlas no se las permitieron a Daniela a ella no le importó o sea que también es como si llegara de ilegal a México porque no le dieron ni acta de nacimiento ni nada ahorita nos va a platicar qué tuvo que hacer con la condición de que en México tenía ella que seguir trabajando para ellos y con la promesa de que más adelante le iban a resolverlo de su visa para que ella pudiera volver con ellos me llevé algunas cosas no tenía mucho tenía algunas joyas unos aretes o algo así porque pensaba dios mío cómo voy a sobrevivir qué va a pasar porque también no le dan dinero el impacto no se había disipado pero pensé que podría empeñar estos aretitos es dinero trataba de pensar sobre lo que iba a ser tomé algo de dinero de la billetera de mi papá y me decía que en cuanto llegara a México trabajaría y le pagaría necesitaba tener algo no podía llegar sino un centavo a México su padre y otra persona de Nexium se encargaron de conducir y acompañar a Daniela hasta la frontera con México en Texas aquí miren como si pues toma dinero de la billetera de su papá y le dice que se lo va a pagar todavía en lugar de que el papá le dijera no hija tómalo ah no o de que la familia dijera regresamos contigo a México ah no solamente ella le dan poco dinero y todavía se lo prestan ¿no? que alcances tienen este tipo de gente fueron tal vez dos o tres días de viaje recuerdo una noche en un hotel Daniela ir al gimnasio del hotel y se sentó a ver las noticias necesitaba saber que estaba pasando en el mundo real luego accedió a un módulo de internet del hotel recuerdo que comencé a buscar en Google la ciudad más segura de México tenía tanto miedo que quería ir a un lugar seguro no me permitieron ir a mi ciudad natal ni a ningún lugar en el que me conocieran y tenía mucho miedo así que recuerdo ver una lista de las ciudades más seguras y elegir la primera seguí buscando información esta ciudad que ya ve aquí no lo bueno no sé si más adelante lo cuente pero es Mérida ella en esta lista de ciudades más seguras ve que la ciudad más segura de México en ese momento pues yo pienso que hasta la fecha aunque ya cada vez hay más más gente y más gente que emigra a esta ciudad pues es Mérida entonces ella tenía o sea ya estaba segura que tenía que llegar a esa ciudad imagínense ella estaba en Nueva York tuvo que atravesar pues la mitad del país o la mayoría de su país hasta llegar a la frontera con Texas y de ahí tenía que llegar hasta Mérida al otro extremo al extremo sur de México todavía no sabía cuánto valían los pesos no tenía sentido del dinero no tenía idea de nada porque aparte estuvo dos años encerrada en esta habitación pero en total eran diez años los que ella había estado en esta secta sin tener acceso a ninguna información en el mundo real fueron diez años que ella estuvo encapsulada en este mundito y no sabía cómo funcionaba el mundo afuera y pues lo mismo le pasó a estas chicas de la secta de Andrade y lo mismo pues le pasa a todas las personas que en algún momento pues están oprimidas o están en algún tipo de grupo secta organización su objetivo era no tenía idea de nada antes de salir del hotel y llegar a su destino en la frontera Daniela relata tuve esta sensación de que no quiero hacer las cosas mal y le dije a mi papá que le había quitado algo de dinero o sea este dinero Daniela lo lo cogió sin su permiso estaba realmente asustada y le devolví el dinero al llegar a la frontera alguien esperaba a Daniela para ayudar a cruzarla era el contador de mi padre estaba allí porque México era muy violento y de hecho fue muy peligroso especialmente en la zona norte pude observar porque estaba desolado y había como marcas de bala a lo largo de la carretera así que creo que mi padre coordinó todo para que yo no pasara sola por este tramo tan peligroso o no lo sé lo consideré un acto de bondad antes de cruzar la frontera tuvo un momento con mi papá me abrazó y me dio algo de dinero lloramos y me dijo por favor haz todo lo necesario para regresar con nosotros va a ser difícil pero puedes hacerlo fue tan hermoso porque se sintió real Daniela abordó el vehículo de la persona que la estaba esperando que era el contador que había trabajado con su papá en México recuerdo haber pasado por Monterrey que es la primer ciudad importante en cruzar recuerdo detalles sobre Monterrey no recuerdo si nos detuvimos allí o no también recuerdo haber pasado por mi ciudad natal y me dejó en la capital de su estado de mi estado natal ahí me compré un boleto de ida desde la capital del estado hasta la ciudad a la que me dirigía hasta Mérida y eso fue todo finalmente después de varios días de viaje en autobús llegó a su ciudad de destino al sur de México cuando llegué no perdí el tiempo había una parte maravillosa de estar en el mundo exterior se sintió realmente abrumador de repente un mundo completamente abierto pero al mismo tiempo fue aterrador tan pronto como me bajé del autobús le pedí a alguien que me indicara dónde estaba el centro del pueblo la clase principal la plaza principal y fue allí a donde comencé a preguntar por hostales necesitaba sentarme conseguir el periódico buscar un trabajo buscar un lugar para vivir no perdí el tiempo conocí a un hombre que fue muy amable y me recomendó un buen albergue para alojarse en una ciudad muy segura y también necesitaba una casa de empeño y él me llevó una vez en el albergue Daniela comenzó su búsqueda activa de trabajo sin identificación sin información académica trataba de buscar trabajos simples se tomó unas fotos e imprimió varios currículums con sus habilidades en informática finalmente consiguió un trabajo en una tienda de computadoras tuve mucha suerte fui honesta diciendo que no tenía identificación y que buscaba algo temporal comencé a trabajar a los pocos días una vez que había conseguido trabajo Daniela logró rentar una habitación donde vivía cerca donde vivía cerca de su trabajo una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la ciudad fue ir a la biblioteca pública y tratar de obtener una tarjeta para conseguir un libro porque todavía necesitaba hacer los informes para recuperar mis documentos y no tenía libros la persona a cargo de la biblioteca me dijo que necesitaba un garante y recuerdo haberle dicho que no lo tenía y tampoco tenía una identificación me dijo que firmaría por mí ya que no había suficientes personas que le dieran en estos días y me dio una tarjeta y pude conseguir libros no estaba escribiendo y no estaba haciendo informes de libros porque no tenía una computadora para poder usar una computadora necesitaba ir a un cibercafé y pagar por hora no tenía dinero y no podía gastar dinero estaba ocupada tratando de sobrevivir no tenía nada necesitaba mis papeles incluso para poder comenzar a hacer las cosas que me habían dicho que tenía que hacer me habían dado plazos había una fecha límite de varios meses para obtener mi visa lo cual era una locura daniela intentó sacar su certificado de nacimiento en la ciudad pero los trámites para obtenerlo eran muy costosos y no tenía el dinero suficiente tuvo varios trabajos dio clases de inglés trabajó en restaurantes diseñaba sitios webs llegó a tener hasta cuatro trabajos al mismo tiempo en uno de sus trabajos enseñando inglés porque pues ella imagínense tantos años en Estados Unidos de por si ya en la escuela ella ya había aprendido pero tantos años aquí en Estados Unidos traduciendo libros hablando hablaba perfectamente inglés y pues eso lo utilizó para conseguir trabajo en uno de sus trabajos enseñando inglés conoció a una mujer que era abogada de la Comisión de Derechos Humanos nos hicimos amigas y en una de nuestras conversaciones le comenté mi situación con los papeles me dijo que tener una identidad es un derecho humano me ofreció conseguirme mi certificado de nacimiento y a través de la Comisión de Derechos Humanos obtuve finalmente mi certificado de nacimiento gratis la fiscalía le preguntó a Daniela cómo cambió su vida una vez que tuvo su certificado de nacimiento tener una identidad lo es todo lógicamente me refiero a lo que se puede hacer los trabajos que se pueden postular tener cuentas bancarias tener tarjetas de crédito tener un lugar oficial donde vivir el sentido de identidad y la falta de dependencia mi vida cambió por completo sin embargo Daniela no había cortado su dependencia emocional con Ranier seguía comunicándose escribiendo reportes cumpliendo tareas cuando salí de Estados Unidos cuando escapé de la habitación obviamente significó un antes y un después fue una gran decisión pero de ninguna manera detuvo todo no se borró todo dentro de mí no se borró el abuso no se borró la manipulación y no fue así para mí no creo que la naturaleza humana sea así así que incluso después de que me fui todo el abuso seguía dentro de mí todo lo que le habían metido ese lavado de cerebro todas esas ideas seguían dentro de ella y aunque ella físicamente no estaba con ellos tenía como esa responsabilidad moral o esa culpabilidad o no sé cómo describirlo y por eso seguía mandándoles reportes alguien le hubiera dicho ya no ya no hubieras enviado nada ya hubieras cortado de tajo con esa situación pero bueno ella seguía como con esta responsabilidad o con este sentimiento todo se quedó conmigo mis circunstancias habían cambiado y traté de aprovechar eso al máximo pero todo eso todas las expectativas todos los castigos todo lo dicho todas esas cosas continuaron conmigo en mi mente sin embargo mientras pasaba más y más tiempo en el mundo real yo no diría que se desvaneció pero en la medida que construía un mundo para mí que tuve amigos trabajo una identidad un novio fue sólo después de eso que pude mirar hacia atrás y mirar el mundo en el que había estado y me di cuenta de la monstruosidad por la que había pasado pero no fue inmediato tomó años fue un largo proceso de reconstrucción de cada parte de mi existencia que había sido destruida en mi mente todavía sentía que necesitaba arreglar lo que les debía algo que hice algo malo aproximadamente un año después de su salida del cuarto un acontecimiento la lleva a encontrarse con varios miembros de Nexium imagínense después de mucho tiempo en abril de 2013 Daniela trabajaba como gerente del restaurante de un exclusivo hotel en Mérida México Daniela pues al ser inteligente trabajo donde llegaba trabajo donde se quedaba donde la admiraban donde la querían donde le iba muy bien empezó desde abajo y pues por sus habilidades por su responsabilidad por su inteligencia logró escalar y para este momento pues ella ya era gerente de un restaurante de uno de los hoteles más exclusivos de Mérida Yucatán en ese hotel en ese lugar se realizaba la boda de Emiliano de Emiliano Salinas miembro de alto rango en Nexium con la actriz Ludvika Paleta y bueno hijo de este expresidente Carlos Salinas de Gortari Lorenz la única persona a la que Daniela vio mientras estuvo encerrada en este cuarto durante dos años fue invitada a la boda junto a otros miembros de esta secta recuerdo que fue una experiencia extraña estaba en la fuente frente al hotel en el que trabajaba era como dos mundos chocando mi hermoso nuevo mundo y el pasado según Daniela comentará en su testimonio la interacción con Loren fue igual que en el pasado preguntándole cómo iba en su programa y dándole discursos de cómo podía arreglar las cosas la fiscalía le preguntó consideró que su contacto con alguien en Nexium ya era importante para tratar de obtener acceso a su familia si quiero decir ni siquiera puedo decir Loren porque siempre fue Ranier que tenía el control de mi familia todavía todo fue canalizado a través de Ranier si hacía lo que tenía que hacer tendría acceso a todo eso pero eso se desvaneció con el tiempo en algún momento me di por vencida con mi familia en realidad no completamente pero estaba construyendo mi propia vida solté a mi familia y no necesitaba ver a mi familia ya no necesitaba mis papeles la belleza de la vida y vivir la vida simplemente se apoderó de mí y pude seguir adelante si sentí claramente que aquí tenía el control de mi familia Daniela continuó con su nueva vida reconstruyéndola y en el transcurso del tiempo la primera persona de su familia con quien Daniela retomó contacto fue con su madre Adriana quien había dejado Albany en Nueva York para mudarse a México luego su hermano Adrián quien ya comenzaba a dudar de la situación en Exxon con Ranier puesto que su hermana mayor Mariana había tenido un hijo de él finalmente Camila a quien trató de ayudar llevándola a México con el apoyo de su hermano para el momento del juicio contra Ranier Daniela es la directora general de una empresa manufacturera con muchas responsabilidades y viajes alrededor del mundo en algún momento me di cuenta de que no iba a cambiar el mundo y fue triste tenía sueños infantiles de cambiar el mundo y hacer algo realmente importante hoy siento que mi participación en el mundo es más pequeña pero lo suficientemente grande para mí tengo familias que dependen de mí tengo 250 familias que dependen de mí y estoy muy orgullosa de hacer ese trabajo en el mes de octubre del año 2020 ocho años después de que Daniela saliera del cuarto imagínense para este momento ya son 12 años y comenzar a reconstruir su vida Ranier fue sentenciado a 120 años de prisión el día de su sentencia Daniela hizo una breve declaración de impacto de víctima dirigiéndose a Ranier y le dijo tomaste 10 años de mi vida desde los 16 a los 26 y el tiempo es la única métrica fácil porque no puedo cuantificar lo que me hiciste en otros términos en otros términos de abuso abusaste de mi cuerpo inocente quebraste mi mente y pusiste a mi familia en mi contra sobreviví pero no porque fueses misericordioso sino porque fui resiliente sin embargo nunca sabré cómo hubiese sido mi vida sin todo este dolor y horror que me hiciste encuentro alivio al saber que esto ha terminado encuentro alivio al olvidarme de ti y esta es la última vez que llamarás mi atención Ranier cumple una condena en prisión la vida de Daniela fue solo una de las muchas vidas influenciadas manipuladas y controladas por Ranier y hasta aquí este testimonio de una víctima el testimonio de una víctima de trata de personas a veces solo nos centramos en unas personas y existen más hay miles de víctimas de trata de personas tan solo en México imagínense cuantas a nivel mundial la historia de Daniela es una historia que me impacta es un ejemplo de resiliencia pero también es un ejemplo de que esto existe de que hay personas malas que cuando menos ves te quitan años de tu vida y pues es una historia impactante espero que a ustedes también les haya gustado mucho que también hayan podido aprender o se lleven algo bueno de este testimonio de Daniela y para Daniela mi respeto y admiración por esta vida tan difícil aunque muchas veces como víctima dices no tendría que haber pasado por eso para que alguien me admirara o admirara mi fortaleza mi valentía pero pues las cosas son como son y pues así es la vida y tenemos que continuar muchas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado por favor suscríbete dale click a la campanita regálame un like envíame todos tus comentarios dime qué opinas al respecto y si quieres apoyar a este canal puedes hacerte miembro exclusivo muchas gracias nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima y y Gracias por ver el video.